Hola, somos los alumnos del Colegio Tuzzi de Marto, en Jaén. Os vamos a presentar la canción de Rico Bacilón, que es nuestro primer dúo virtual. La vamos a tocar con los alumnos del Instituto San Miguel de Meruelo, en Cantabria. ¡Música y a tocar! ¡Música y a tocar! ¡Música y a tocar! ¡Música y a tocar! ¡Música y a tocar!